Hacemos una convocatoria para el inicio de esta actividad tan importante, participativa, que se desarrolla durante todo el año y lo hacemos ampliado hacia meses de uso educativo sanitario. El objetivo es trabajar las temáticas que nos preocupan, buscando alternativas creativas y saludables para las problemáticas presentes. En esta ocasión un poco se quiere ampliar la convocatoria para que se sumen otras entidades, no solamente públicas, privadas también. Sin duda, porque la complejidad de lo social obliga a que lo miremos intersectorialmente. Siempre se fue ampliando la mesa, la mesa se inició con el nivel secundario, luego pasó el primario y se fueron agregando siempre otras instituciones, porque sin duda alguna la realidad obliga a que pensemos juntos alternativas. Y en esta ocasión vamos a invitar a otras instituciones, no solamente del tema de salud, sino privado, organizaciones no gubernamentales, un poco para tener el espacio para pensar y para generar nuevas estrategias a la complejidad de lo que ocurre en lo social. Este miércoles a qué hora, o en qué hora, digamos, está prevista la convocatoria? Para las 9 de la mañana en el Salón Walter de Navasio. Al tema aludió también el Secretario de Salud y Acción Social, Horacio Pelletti. El municipio, justamente como ente gubernamental, no puede estar ajeno de lo que está sucediendo en Belville con nuestros jóvenes, llámense lo que es adicciones, ciertas conductas, lo que hemos pasado lamentablemente con gente joven que han tomado esas decisiones últimamente. Justamente ese fue el motivo del reanudar la mesa intersectorial. Como bien se dijo, es socioeducativa y de salud también, porque abarca no solamente lo que es la parte disciplinaria, sino es muy amplio. Queremos comprometer a todas las personas como sociedad, porque justamente como sociedad tenemos que estar todos y cada uno de nosotros, ya sea de la parte pública como privada, como actores y partícipes de este flagelo que lamentablemente nos están sucediendo bastante, se ha ido en Belville. Creemos que haya un trasfondo, la idea es colaborar todos, buscarle no los porqués, sino cómo ayudar y colaborar desde lo institucional, público y privado a esta problemática. En tanto, el Coordinador Municipal de Cultura, Gustavo Calzolari, señaló que respecto de este tema hay que tomar el toro por las astas. Es una problemática de una complejidad muy profunda, de una intensidad que merece una respuesta de toda la sociedad, de toda la comunidad. Nosotros nos sumamos desde Educación y Cultura, precisamente porque creemos que estos vacíos existenciales que llevan a los jóvenes, algunos no tan jóvenes también, a estas decisiones drásticas, deben ser ocupados precisamente por la educación, por el arte, y transformar lo que es la cultura de la muerte en la cultura de la vida. Y que toda la sociedad se sume aportando su granito de arena para poder culturalmente cambiar los valores que hacen que algunas personas no vean una salida a su problemática personal, familiar o social. Entonces, la respuesta también tiene que ser del mismo monto, que por eso es la convocatoria a todas las instituciones, todas las instituciones de la ciudad, que cada uno se sume con lo que pueda, con lo que tenga para dar, y esta mesa queda abierta para todos aquellos que precisamente puedan acercarse a darle difusión, no solamente en el ámbito estatal, público, sino en otras áreas no convencionales de las ONG, del sector interdisciplinario privado, y también estamos apuntando que los medios de prensa colaboren en esto, que pretende ser una política de Estado a largo plazo. Se están cursando invitaciones a todas las instituciones, no obstante, aquellas que sientan que puedan aportar algo, no hay que eludir responsabilidades. Sí, desde el municipio, digamos, se ha hecho una convocatoria abierta a todas las instituciones que sientan que puedan aportar a la resolución de esta complejidad y esta problemática. De hecho, las adicciones, como la parola lo dice, es no hablar del tema. Nosotros pretendemos precisamente empezar a hablar de esto para tomar el toro por las astas.